No pienso en la mujer No pienso en la mujer que hoy te debiste Basta con saber que no entiende bien tu chiste Quizás yo la flashé creyendo en algo que no existe Quizás yo me inventé esta historia en la que me quisiste No voy a parar de pensarte camino a mi casa, no No voy a intentar dispararte todo lo que pasa, no, no Prometo tal vez aceptar que conmigo no alcanza, no No tiene sentido insistir en algo que no alcanza Ahora ya sé que no es tan fácil Si fuera por mi ayer estábamos subiendo al taxi Ahora ya sé que olvidas fácil lo que fuimos ayer Te dibujas como un lápiz Y es que ahora ya sé que eras tan frágil Un poco te asusté, me enrosco sola desde el taxi Ahora ya sé, ahora ya sé Conmigo en la primera desapareciste Tuviste mi anotera y no admitiste Que si fuera cualquiera da igual no existe Fui droga temporal para evitarte triste Y no voy a margearme si dormiste No pienso repasar toda la verga que me hiciste No creas que te canté que en el fondo me rompiste Quizás sea un cliché mejor que despedirte y no No voy a parar de pensarte camino a mi casa, no No voy a intentar dispararte todo lo que pasa, no, no Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no No tiene sentido insistir en algo que no alcanza Ahora ya sé que no es tan fácil Si fuera por mi ayer estábamos subiendo al taxi Ahora ya sé que olvidas fácil lo que fuimos ayer Te dibuja como el lápiz Y es que ahora ya sé que eras tan frágil Un poco te asusté me enrosco sola desde el taxi Ahora ya sé Ahora ya sé Y sé, y sé, y sé, no Juzgando cerdos y arrogantes Mintiendo de forma elegante Caí que es inútil pelearme Y que el tiempo pasó Nada como antes Perdiéndome en cada detalle Pensándote entiendo este raye Jurábamos algo divino Y ahora me imagino fumando en tu calle Ahora ya sé No es tan fácil Ahora ya sé Te olvidas fácil, fácil, fácil Ahora ya sé Que eras tan frágil Un poco te asusté me enrosco Sola desde el taxi Fruta Muchísimas de asustación Con tack Y por theres Le asustás Sin La La En ida Gracias.